Hola, hoy quiero decirte algo contrario a lo que muchas personas piensan. Que el bienestar siempre es algo que deberíamos estar persiguiendo, que es algo que tenemos que trabajar, que es algo que tenemos que hacer. Es una meditación, una práctica, un diario de sueños, un ejercicio, un tipo de alimentación que tenemos que seguir para obtener ese bienestar. Y yo estoy aquí para decirte que también en el bienestar a veces está lo que no hacemos. O sea, este rollo de levantarte en la mañana y siempre ser la persona más productiva del mundo, no siempre te lleva a bienestar. A veces bienestar es quedarte en tu cama a leer un rato. A veces es abrir el ojo y decir, no, no estoy lista. Y entonces te quedas en tu cama. O a veces es la decisión de no ir a hacer ejercicio porque tuviste una mala noche. Porque estás cansada, porque tienes cólicos, porque comiste mal. Y entonces lo que mejor te va a hacer es descansar, no forzarte. O incluso tal vez también es, ok, ya fuiste a un montón de terapias y llevas un trabajo emocional profundísimo, profundísimo. Y siempre estás revolviendo todo lo que te sucede adentro y sobrepensando, sobreanalizando. Y a veces lo que necesitas es ponerle una pausa y tirarte a ver la tele y desconectarte por completo de tu proceso interno. Entonces, este concepto extraño de que el bienestar también nos llena el día de actividades porque si no, no lo logramos, es súper equivocado. También está en todo lo que decidimos o en lo que ponemos límites o lo que simplemente no hacemos, también nos puede llevar a ese punto. Porque bienestar se trata de estar bien. Y a veces para estar bien tenemos que bajarle, no subirle, hacer menos, no hacer más. Entonces, está en cada quien encontrar lo que eso significa y cómo se va a ver tu día y las actividades, compromisos y momentos que decides hacer. Entonces, quería decirlo, para mí y para ustedes también. Porque a veces sí pensamos eso, que más es más y a veces menos es más. Para ti, ¿qué significa el bienestar?